Ese tema que se titula ansias La duda es Ansias de tenerte De besarte Y dice Ansias Ese tema para mi niño el Rudy Para Cezosa Judit Y de ahigada la pequeña Ariadita Dice Ansias de tenerte Ansias Llegó la banda de los sapos El pájaro, el ibis y el mazo Para Néstor Loggi Cariño Cocol Llegó la banda de Bosques del Alba Todos los chicos malos Allí en la calle de la Paz E Hidalgo Ya viene su posada con sonido pancho Allá Para Auténtico Day Del Rivero de Puebla Fuiste el amor que dio Para César y Saray Allí en Santa Fe Ansias De tenerte Ansias de tenerte Y amar De besarte Como dice Como dice Ahí va para Seban y Manzela Para Sonido Lánico Como dice Para el buzo Toda la banda Dados de Morelos Fuiste el amor que anhelo yo Felicidades a mis padres Hugo y Teresa En su aniversario Lo dice su hijo Sergio Felicidades Para Juanita De Alex Vanitas de la Paz Solo para los asinámicos Allí en el sol Para Elis y El Pirra Para la banda de los ojos rojos de Naucalpan Rojo Daniel y el baloncito Allí en San Loco Lleva la banda Pantera Paco, Julio y el Chícharo Para Germán Pancho Callado Liz Y Carla Como dice Se llama y se titula Ansias Ansias de tenerte y de besarte Loca sensación que a mí me da Sueño con tus besos y caricias Para contener mi soledad Busco donde quiera otras caricias Que borren las huellas de tu amor Pero no consigo olvidarte Fuiste el amor que Dios me dio Ansias 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 de tenerte y amarte Pero no estás No estás Busco donde quiera otras caricias Que borren las huellas de tu amor Pero no consigo olvidarte Fuiste el amor que anhelo yo ¿Cómo dice? ¿Qué? Se lo pone el pajarito Salsómano Y Michel Salsa ¡Adiós! Salsómano Para el pollo en los Estados Unidos Allí en el Nevada El Moreno El Narwin Y el Geo Y ahí va el Pifas Desde la ciudad de Chicago Illinois Para el Pifas Para el Pulga Esa noche Les llegamos Ya no me gusta Toda la banda de los chicos Dallas Junior Con el Sergio Daniel y Gerardo Para Santiago Alex Y Armandito Te lo dije Una vez Y te lo repito Te amo y te necesito Y dice Todos los sanchitos Y las piratas Allí en Candel y Jersey Ciudad de Nueva York Ciudad de Puebla El Diablo Dice Daigo el Manis Esa noche para el Pingüino Y los Cosmos Para Roberto Escomedo De Córco no han sido Como Paquita La del Barrio ¡Ansia! Para el Alex Para el Chango Doño Águila Armandito Jerry Se llama Ansias Para el Geo y el Moreno Derwin y el Pollo No me deja Atrancarme de tu vida Esa noche desde Xochimilco Llegaron los hermanos Neo Ahí va Para el Sonido Para el Sonido Tico Tico Allí en Santa Úrsula Llegó la familia campeona Y los Yoyos de la Capilla Para el Chacha Yoyos Loca sensación que a mí me da Esa noche para mi caricia Solo para el Globo Allí en Santa Marta De Lucio De Chuletas Para los Amos Para los Amos de la Damián Carmona Busco donde quiera otra caricia Para la familia Fernanda Raidosa Allí en Chimalhuacán Y Los Ángeles, California Pero no contigo Solo para los Rotoplas Daniel y el Pato Patos Locos Como dice Ansias Ansias Para el Sonido Vos Para Felipe Amagal de Guerrero Toda la banda de los Guerreros Allí en San Luis Como dice Salúma a la esquina del Movimiento Y mi gran amigo Juanito Producción Escorpión Allí en Cardines de Morelos Para Víctor Reddy El Bololo Allá Que canta Van los Panchos Adentro Allí en Puebla El Burro Rafa Y el Toño Esa noche para los Julgans Y el Maraca No, 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 no El riso, si el lobo No, 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 no preguntas más Olvidas lo que yo Para la canta de Temuaya Dice Virgen Morena Virgen Guadalupana Benicia, Pedro Conga Lo mejor de la República Mexicana La gente de Temuaya El pañal Pañal Motos Se va Se va ¡Dile, nene! ¡Se va! ¡Ajá! ¡Orquesta Misión! ¡Toda la familia Ríos Zúñiga! ¡Y venganos a Gipsagaf! ¡Para Bianga! ¡Y Minicidia! ¡La Cunga! ¡Vamos a ponerle favor al propietario de Unborn y con Inda con las placas 311 THU! ¡Vamos a pedirle a favor si lo mueven por favor al propietario de Unborn y con Inda con las placas 311 THU! ¡Por favor de moverlo! ¡Por favor es necesario! ¡Armando no será el tuyo! ¡Tenemos saludos para mis seguidores del Estado de México! Los activos serían para Rafa, para el Venegas, para el Perro, para el Kevin y el Pequeño Pedrito de Guguetoca. Bueno pues hoy nos sirven el tema del loculele navideño o Bella en la Navidad. Bella en la Navidad ya lo puso mi compadre. Van los ojos rojos que nos acompañan hoy en Naucalpan. Y bueno pues hoy vamos a continuar en este programa. Se trata de que todo el mundo se divierta y pase un rato súper especial. Hoy para la banda de los ojos rojos que nos acompaña desde Naucalpan. Para el Diablo. Voy a dedicar ese tema que se llama y se titula... ¡Gracias!